Yo desde niño, desde mis abuelos, nos decían que existían ya las chikatanas. Las chikatanas son pasajeras, pues. Una o dos veces máximo salen de sus casas. Pues tienen que resignarse a los piquetes, son mordelonas las arrieras. Anteriormente era como plaga, pero por lo regular ahorita, son una fuente de ingreso y son una fuente de consumo. Es como ya con la tortilla, pásame unas. El día de las chikatanas, todo el pueblo huele a chikatanas.